¿Qué haces? Soy un c***o de c***o Macumba Joder, ¿qué le pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Le metiste cara a Sandra Kings? ¿Qué fue? Se murió, se murió, se murió ¡Jajajaja! ¿Qué cojones? Oye, Flor, no seas c***o, ¿cómo vas a decir eso, weón? Me decían a Sandra que... Ay, luchazo, mamá No son tan c***o, por favor, gracias, por favor Qué risa, por favor Ya vamos Ya vamos Bueno, chicos, ya voy Ha sido un placer, nos vemos mañana En los Lumini Awards ¿Ok? Vamos Arriba para el CBC Vamos, cállate el agua Vamos, chicos, nos vemos mañana, ok chicos A los Lumini Awards ¡Mierda! 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 ¡Despíjate! ¡Despíjate, Flor, despíjate! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!